En una práctica repudiada por todos, otra vez un grupo de desadaptados se ha dedicado a la ingrata tarea de pintarrajear las paredes de las instituciones públicas y de otros lugares céntricos de la ciudad, provocando reacciones de protesta de parte de la ciudadanía que pidió a la Policía Nacional realizar operativos orientados a identificar y capturar a los autores de este hecho. El alcalde Joseph Cueva González confió que el jefe del Comando Sectorial de la Policía Nacional, Mayor Fausto Miño Valencia, intensificará las investigaciones de oficio para frenar estos desmanes que ya ocurrieron hace algún tiempo y que motivaron para que la municipalidad nuevamente pinte ciertos sectores públicos con el ánimo de contribuir al ornato como parte de una programación establecida por la administración municipal, entre otros los lugares donde se ha pintarrajeado las paredes son los siguientes, muros de la Escuela Dr. Abbas Grijalva, del Colegio Nacional Técnico Leo Vigil de Loaiza Loaiza y del Hotel del Sindicato de Choferes, Escalinatas Unión Obrera y González Suárez.